Si a los cielos fuere ahí estás tú Si en abismos anduvieres ahí estás tú Si en las alas del alba, en el extremo de la mar Aun allí tu mano santa me llegará Y si las tinieblas se llegan a mí A una noche brilla alrededor de mí Ante ti no hay tinieblas Eres todo luz Me conoces desde siempre Mi Jesús Te alabaré Te alabaré Formidables son tus obras Maravillas haces tú De preciosos pensamientos Eres tú Eres tú Señor Y si las tinieblas se llegan a mí A una noche brilla Y si las tinieblas se llegan a mí Y si las tinieblas se llegan a mí Formidables son tus obras Maravillas haces tú De preciosos pensamientos Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Te alabaré Te alabaré Te alabaré Formidables son tus obras Maravillas Maravillas haces tú Maravillas haces tú Con preciosos pensamientos Eres tú Señor Te alabaré Formidables son tus obras